Visita número 154 de la sexta gira, yo soñé, lo hicimos realidad. Estamos frente a la manzana 7 y 8 del barrio Kennedy, que necesitaba una intervención inmediata y lo logramos en tiempo récord. Un frente de aproximadamente 56 metros lineales que permitió que este corredor recuperara su transitabilidad. Estoy con César Fabián, el alcalde de este municipio. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a todas las mujeres hermosas de Inglaterra que nos acompañan y, pues, sin duda, esto representa un gran mejoramiento de las condiciones de este sector. Fabián, ¿usted lo soñó? Así es, señor. Yo también lo soñé. Lo hicimos realidad. Sí. Lo hicimos realidad. Sí. Lo hicimos realidad. Sí. Lo hicimos realidad. Lo hicimos realidad también en el barrio Kennedy, en esta manzana 7 y 8. Muchas gracias. Lo hicimos realidad. Gobernación de Cundinamarca. Gobernación de Cundinamarca.